¿Qué es el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones? La iniciativa contempla el refuerzo de recorridos de buses, adelantar la hora de inicio de los servicios de metro, ampliar la frecuencia de trenes y gestionar el tránsito en las calles de las principales ciudades, entre otras acciones. Hemos decidido tener este domingo un sistema muy reforzado, de modo que en Santiago, en regiones, los trenes, los taxis colectivos, las barcazas, incluso en la zona de mayor conectividad del sur, tengan una actividad mucho mayor, de modo que no haya ninguna disculpa respecto de falta de transporte público para llegar a votar, incluso en zonas más complejas, más apartadas, los gobiernos regionales tienen fondos para apoyar al transporte de la zona, de modo que asegurarnos de que todos puedan ir a votar. En el caso de la región metropolitana, el Ministerio de Transportes dispuso el refuerzo de frecuencia en 46 recorridos de Transantiago, entre las 9 y las 13.30 horas del domingo 28 de octubre, que permitirá la conexión entre distintas comunas y los principales centros de votación. Por su parte, Metro de Santiago abrirá las puertas de todas sus estaciones a partir de las 7 horas, suspendiendo el retraso en la apertura de la línea 1 implementada para los días domingo. Mientras, Metro Tren tendrá servicios habilitados desde las 8 a.m. y hasta las 22 horas para sus trayectos de Alameda a San Bernardo y Rancagua. Para afrontar la concentración de viajes en un día no habitual, que ocurrirá el domingo, las unidades operativas de control de tránsito de Antofagasta, Coquimbo, Valparaíso, Santiago y Concepción, realizarán turnos especiales para gestionar el tránsito de las principales vías y optimizar el desplazamiento de los usuarios que se trasladen a los centros de votación. Esta iniciativa incluye refuerzos recorridos, adelantar la hora de inicio del metro para que los domingos que partían más tarde partan un horario anterior, ampliar la frecuencia de trenes y una gestión de tráfico en las calles, de modo de asegurarnos de que cualquiera necesidad de priorizar vías estén priorizadas. Vamos a tener gente, especialmente en las unidades operativas de control de tránsito, de modo de que haya un control mucho mayor que lo que se produce en días domingos. La oferta que va a entregar Transantiago es la que habitualmente se entrega un día sábado, que tiene mucha más oferta que un día domingo. Y adicionalmente sobre eso, se agregan frecuencias de dos buses por hora en un conjunto de 46 recorridos locales. Así que en eso consiste el plan desde el punto de vista de Transantiago y desde ya agradecemos a las empresas operadoras que están reforzando sus servicios en esos días para que efectivamente todos tengamos la oportunidad de votar libremente. En el caso de regiones, las principales medidas se desarrollarán en el Gran Valparaíso, donde se acordó adelantar en una hora los servicios de buses, por lo que comenzarán a operar a las 7 de la mañana. En BioBio, en tanto, se reforzarán los servicios de buses y taxibuses desde las 6 de la mañana y hasta la medianoche. Además, FESUB tendrá un servicio extraordinario de biotren para el día de las elecciones, ya que normalmente no operan los domingos. En Araucanía, en Temuco y Padre Las Casas, se determinó suspender la restricción vehicular para esa jornada, mientras que en Aysén se modificaron los horarios e itinerarios de los transportes marítimos subsidiados en zonas aisladas para el desplazamiento de las personas, y se acordó que los taxis colectivos incrementen al doble los recorridos que realizan habitualmente un día domingo.